Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al departamento de La Valle, vamos a compartir con ustedes la tristeza y el dolor de parte de todos los familiares y de los amigos de la jefa de enfermería que falleció por coronavirus. Estas escenas de muchísimo dolor que se vivieron de hecho en la puerta del hospital Cicoli, cuando familiares, amigos, personal del hospital prendieron velas para despedir a Susana García, jefa de enfermeras de este hospital que falleció en la jornada de ayer, víctima de coronavirus. Cuidando el distanciamiento social, con barbijos, el personal del hospital no pudo ocultar su desconsuelo y la decisión por algo que no creían que podía pasar en ese departamento, ¿no? Por eso prendieron velas en forma improvisada, mientras esperaban que pasara la carroza, porque apenas pudo detenerse unos segundos por los protocolos vigentes. Antes, el personal sanitario del hospital envió unas palabras de despedida a su compañera que desde hacía dos años conducía a la jefatura del personal de enfermería del hospital. Querida Susana, hoy tu familia de Cicoli te despide ante tu partida inesperada, con profundo dolor y tristeza después de entregar todo ante esta pandemia, donde comandaste con criterio y interés a tus compañeros para hacer el bien para la comunidad. Fuiste una líder, compañera y amiga para todos, siempre dispuesta a ayudar en todo, aunque fuera ante situaciones personales o de trabajo. Dios te recibirá con los brazos abiertos por ser incondicional para el pueblo de La Valle. Hasta siempre te recordaremos con cariño tu familia del hospital Cicoli de ese departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!